Hola, hola, saludos, saludos, ¿cómo están? Primero que nada y antes de platicar de lo último del equipo de las chivas, pues quiero desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad, espero que se la hayan pasado muy bien, de maravilla con todos los suyos, con sus familiares, con sus amigos, con sus seres queridos, con quien sea que se la hayan pasado. Si por algo les tocó trabajar, bueno, pues ojalá que también ahí en el trabajo la hayan pasado bien y recuerden que hoy todavía queda el recalentado, ¿no? Entonces, muchas, muchas felicidades para todos ustedes y ojalá que se la hayan pasado de lo mejor. Bueno, pues vamos a platicar justamente de algunas cosas del mercado de fichajes del equipo de chivas, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué le falta a chivas en este mercado de fichajes por hacer? Que, bueno, al menos al momento de grabar este video todavía no han anunciado nada, pero vamos a ir repasando, digamos, punto por punto sobre lo que chivas necesita, sobre lo que requiere realizar durante este mercado de fichajes y lo que tienen pensado hacer también porque hay algunos movimientos que realizar. Así es que, pues, quédense, acompáñenme este video un poco diferente, un escenario diferente. Decidí cambiarlo el día de hoy, acá con el arbolito de navidad de fondo. Bueno, a ver, con respecto a las saltas, que es luego lo que muchos de ustedes quieren saber, ¿no? Como ya vimos, el Pocho Guzmán está muy cerca de ser jugador de chivas. Ya es, ¿no? Ya vino, ya está vestido con el uniforme, ya pasó las pruebas físicas y médicas. Y me imagino que simplemente estará esperando la directiva, el community manager, la gente de comunicación, pues algún tiempo para anunciarlo. No sé si hoy lo vayan a hacer como regalo de navidad o si de plano, pues será hasta mañana, ¿no? Que se activen las cosas un poquito, lunes 26, cuando se haga el anuncio de la llegada del Pocho Guzmán al equipo de las chivas. Pero, o sea, eso ya está. Nadie lo tumba. Ya cumplió con este proceso que se requiere, que es, digamos, el protocolo para fichar a un futbolista. Y el tema del Pocho, pues ya está resuelto. Insisto, nada más es esa cuestión. Así es que no estén preocupados del por qué no se ha anunciado todavía. Después está la situación de Daniel Ríos, que también pasa exactamente igual que con el Pocho. Ya está. Ya se definió ese asunto. Va a ser jugador de chivas, un futbolista que era del Guadalajara. Se fue de la institución o lo sacaron de la institución. Y años después regresa, ¿no? Se desempeña como delantero. Entonces, ese asunto ya está amarrado también. De hecho, el día que el Pocho Guzmán fue a hacer las pruebas físicas y médicas, Daniel Ríos también las hizo. Y, no sé, una media hora después de que el Pocho se presentara ahí. Y, bueno, por ende, pues ya está listo él también para ser anunciado, ¿no? Hasta ahora son esos dos que han negociado. Ok. ¿Buscan algo más en cuanto a alta se refiere? Pues estuvieron intentando, por ejemplo, con Marco Fabián. Parece que no se va a hacer ese asunto. Bueno, no ha avanzado, al menos en las últimas horas. Estuvieron buscando la posibilidad del Toro Guzmán, de Víctor Guzmán, el de Tijuana, el zaguero central. Pero Shoros les dijo que no. Porque Guadalajara quería ofrecer a Ángel Saldívar más dinero por Guzmán. Pero Tijuana quería dinero por Guzmán. Entonces, no. Ese asunto no va a prosperar. Y parece que tal vez no llegaría nada más. Así es como pinta el asunto. O sea, con estos dos podría conformarse el equipo. Buscarán, verán si por ahí hay algún central. Si por ahí hay algún jugador que les pueda funcionar para reforzar la banca. Pero no más. No más. Se habló del tema de Rodolfo Pizarro. Pero yo les había dicho. Pizarro está vetadísimo de Chivas. Más allá de que lo pueda ofrecer el representante. De que él tenga ganas de venir. La propia directiva es la que no. No está interesada. Por todo lo que ocurrió en su momento con Rodolfo. Esta rebelión. De la cual él fue cabecilla. Por el tema de que no se pagaron algunos bonos en el equipo de Chivas. Y bueno, además. Toda esta historia que ya conocemos. Así es que ahí no. No hay nada que hablar. Ok. Bajas. Con respecto a las bajas. Hay dos jugadores que están cerca. Mucho, muy cerca de salir. Es el caso de Ángel El Chelo Saldívar. Que lo quiere Tijuana. Y que ellos desecharon la propuesta de Chivas. Y prefieren mucho más un tema de préstamo. Entonces eso es lo que probablemente en los próximos días se dé. El préstamo de Ángel Saldívar al equipo de Tijuana. Lo necesitan porque el Gacelo López se les fue a Toluca. Entonces requieren de un centro delantero mexicano. Y por eso han decidido que el Chelo es una muy buena alternativa. Entonces esa podría ser y está muy cerca de ser la opción para el equipo tapatío. Después está el caso de Toño Rodríguez. Este guardameta que no entra en planes. De hecho, si se han fijado, pues no han ni siquiera participado de la pretemporada. Creo que en el único duelo donde jugó fue ante Colima. Y ya. Regresó a Chivas porque tiene contrato vigente. Pero en el rebaño lo tienen muy claro, ¿no? Él no iba a entrar en planes. Más allá de que tuvo la oportunidad de estar. Simplemente en el tiempo que encontraba a club. Y el interesado es Necaxa. También por todo un efecto dominó que se da. Malagón se va a la América. Se abre un espacio en Necaxa para un arquero. Tienen a Hugo González. Y llevan a Toño Rodríguez para que compita con él. Entonces, por eso es que puede ir. Tampoco, al menos al momento de grabar este video. Ni lo de Saldívar ni lo de Toño Rodríguez es oficial. Pero está así a una nada de que se puedan dar estos anuncios. Y lo que sí tiene oficializado hasta ahora el equipo de Chivas. Y que ya desde hace tiempo. La salida de Chuy Molina, que no le renovaron contrato. La salida de Miguel Ponce, que no le renovaron contrato. Y la salida de José Carlos Van Ranking. Que también regresó a prueba con el equipo. No convenció. Y Necaxa terminó reclutando a este futbolista. Entendiendo, por supuesto, que el técnico Andrés Lilini lo conoce de su estadía en Pumas. Entonces, eso es lo que le falta a Chivas por hacer en el mercado. Eso es lo que ya ha realizado también. Y además, bueno, podríamos sumar estas incorporaciones de canteranos que han llegado al primer equipo. Sobre todo el de Zahid Muñoz. Que parece que comienza a ganarse bastante la confianza del técnico Paunovic. Ha estado jugando muy bien cuando le ha tocado entrar en los minutos que le han otorgado. Y creo que podríamos considerarlo como una incorporación más. Habrá que sumarle la de Luis Puente también. Que los minutos que le han dado, aunque han sido pocos, se ha mostrado. Se nota que trae hambre. Y que es un jugador, un delantero distinto a lo que Chivas tiene. Entonces, yo creo que ellos dos, si bien no son refuerzos como tal de que tú vayas y los adquieras a otro lugar. Yo creo que sí es bueno considerarlo porque van a ser futbolistas a los cuales les van a estar dando minutos durante este certamen. Entonces, ahí va el equipo de Chivas conformándose y alistándose para lo que será el clausura 2023. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Les deseo que se la sigan pasando bien el día de hoy. Descansen, estén con los suyos, como han recalentado. Si van a beber, pues nada más no manejen. Y después nos encontramos con mucho más por acá. Que estén bien. Feliz Navidad. Saludos. Feliz Navidad.